Esta es mi vida así que déjalo, no hay más detrás Así que déjalo, familia, unión y amor, no puedo expresarlo pro Así que déjalo, te pido que confíes, que de nadie más te fíes Me haces un mundo cuando veo que sonríes, no sabía cómo expresarlo Pero intenta ser feliz y que tu corazón te guíe Cada noche al acostarme le pido a Dios que me ayude a levantarme Le pido que aleje la envidia y la muerte, le pido que mis hijos crezcan sanos y fuertes Déjame volar, déjame soñar, déjame escapar, yo solo tengo mi familia y mi rap Así es tan fácil odiar, amar es lo que cuesta, no siempre ganas cuando haces una apuesta En una esquina estoy solo y sin dueño, anhelando los recuerdos y los miles de sueños Hoy solo déjame cantar, déjame vaciar lo que tengo dentro y me pueda recuperar Esta es mi vida así que déjalo, no hay más detrás Así que déjalo, familia, unión y amor, no puedo expresarlo pro Así que déjalo, te pido que confíes, que de nadie más te fíes Me haces un mundo cuando veo que sonríes, no sabía cómo expresarlo Pero intenta ser feliz y que tu corazón te guíe Y así me arrepiento, así es mi fe de ratas Volveré a bajar si la caída no me mata Deja que diga, deja que me explique y sea Hay más cosas ahí fuera aunque tú no las veas Sigo en las calles que me vieron crecer Sigo creciendo, construyendo un nuevo amanecer Y aún lo pienso y parece que fue ayer Me acuerdo cuando gano y olvido que puedo perder Y ahora sí, me siento un gigante Porque tengo claro lo que es importante Ya de pequeño, supe que elegir A veces con todo, a veces quiero salir de aquí Esta es mi vida así que déjalo, no hay más detrás Así que déjalo Familia, unión y amor, no puedo expresarlo pro Así que déjalo Te pido que confíes, que de nadie más te fíes Me haces un mundo cuando veo que sonríes No sabía cómo expresarlo Pero intenta ser feliz y que tu corazón te guíe Hoy brindo porque todo sigue igual Hay estrellas que brillan y Dios estrella por brillar Voy a escapar, olvidar, sin pensar en nada más Yo solo tengo mi familia y mi rap Y espero y que todo bien salga con los míos Por los míos, valga lo que valga Y si no sabes es mejor que no hables Porque los B-Boys de antes somos tercos e indomables Esta es mi vida así que déjalo No hay más detrás así que déjalo Lealtad, unión, familia y amor No puedo expresarlo pro Así que déjalo Esta es mi vida así que déjalo No hay más detrás así que déjalo Familia, unión y amor No puedo expresarlo pro Así que déjalo Te pido que confíes, que de nadie más te fíes Me haces un mundo cuando veo que sonríes No sabía cómo expresarlo Pero intenta ser feliz Y que tu corazón te guíe